El diputado de la Asamblea Nacional y dirigente de Primera Justicia, José Antonio España, se pronunció en torno a los altos costos del transporte interno en el país. Los pasajes terrestres, en terminales como este, cualquier destino de Venezuela, 200%, 150%, 180% para Maracaibo, Porto Ordaz, Barquisimeto, Valencia, Barina, Ciudad Bolívar. Ah, pero es que las vacaciones van a ser azarosas. Es que va a pasar roncha el pueblo de Venezuela, que no va de vacaciones. No es como dijo el mentiroso ministro Andrés Izarra. ¿Y por qué decimos que es una mentira? Porque ¿cómo es que va a subir el 20% la movilización de pasajeros en Venezuela cuando el 40% de la flota de autobuses está parada? Los venezolanos no van de turismo en vacaciones. El 40% está parada. Los venezolanos van a ver a sus familiares, al papá enfermo, a la mamá enferma, al hijo que no ven, los que trabajan en Caracas. La verdad es que el pueblo de Venezuela, los pobres, no van de vacaciones. El pueblo va a ver a su familia. Destacó que una familia venezolana necesita al menos 15.000 bolívares para poder ir a Margarita, al tiempo que aseveró que el transporte aéreo interno aumentó en un 100%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!